¿Qué tal llegas a la vuelta? ¿Cómo te ves? Bien, bien, porque llego feliz, llegamos con un buen equipo, pero sí que es verdad que la preparación que ha habido durante este periodo del año, pues ha sido difícil. No, no llego como me gustaría. Vengo de una rotura de la escápula, después una caída que me impidió otra vez el poder entrenar bien durante una semana y no, no llego como me gustaría. ¿A qué porcentaje crees que puedes estar ahora mismo? No, no tengo ni idea, pero al 100% seguro que no. Los tres primeros días son muy importantes. Mañana puede ser súper importante, el día de Montjuic también, y después el día Andorra, como tú dices, pues será importantísimo porque son dos subidas duras que no son las más duras de Andorra, pero que alguna diferencia yo creo que van a marcar. Pedear, tenemos muy buen equipo y yo creo que podemos hacer muy, muy buen papel en esta crono. Una crono por equipos, a esta altura de temporada hemos hecho dos, tres entrenos. Han sido entrenos cortos, intensos y súper enfocados, pero no puedes juntar al equipo porque el equipo viene de Burgos, que es verdad que han hecho un equipo por equipos, pero otros vienen de otra carrera, yo he estado en casa, no puedes juntar a ocho corredores de la vuelta para poder entrenar. En ese momento no pensaba en la vuelta. Sí que es verdad que me puse, ya cuando me quedé solo en el hospital porque yo quise, ya empecé a pensar en un objetivo, y el objetivo era llegar a la vuelta. El día siguiente cuando salí del hospital lo más importante para mí era ver al equipo, a los chicos y después viajar a casa y ver a la familia que estuvieran tranquilos porque al final la gente de mi alrededor sufre por mí y eso. Tampoco era un... bueno, lo que te he comentado. Mentalmente sí, mentalmente llego muy bien. Es una vuelta muy dura, desde el principio hasta el final. Bueno, poca crono que hay. Treinta y pico kilómetros en total de crono. ¿Vale a 25 y mañana el 15? Pues casi 40, ¿no? Ya hay bastantes. Antiguamente se hacía mucho más, pero bueno, es verdad que en el Tour había una crono. Tampoco, si comparas un poco, sí que es verdad que en el Giro creo que teníamos tres cronos, pero prefiero así que no haya tres cronos como en el Giro. Pues esta carrera es la vuelta, la carrera de casa, ¿no? Desde cadetes, juveniles, hemos corrido en... o yo personalmente he corrido en Valencia, en Alicante, en alguna carrera aquí en Barcelona, después País Vasco. Y no sé, es pasar por las mismas carreteras donde he hecho mi trayectoria de joven, pues para mí es súper bonito. Bueno, yo lo que valore la gente no me da igual. Yo valoro, mi familia valora lo... o quién soy como persona y después pues están, lo que tú dices, ¿no? Los segundos puestos de la vuelta que tampoco pues no... no sé. Para mí es un orgullo haber estado tres veces en el podio de la vuelta. ¿Y ese paso para hacer primero, es posible? Yo espero que sí, espero que sí. Sí, sí que es posible. No tener mala suerte y hacer una buena vuelta pues que el equipo, cuando el día que lleguemos a Madrid, todos y cada uno del equipo hayamos dejado todo lo que tenemos dentro para poder estar lo más adelante posible.